Larry Melvin Evans. Parte 2. Evans, siempre se había interesado en escribir y jugar ajedrez. Antes de la mayoría de edad, había publicado libros como las mejores partidas, de David Bronstain, desde 1944 hasta 1949. Y el Torneo Internacional de Viena de 1922. A lo largo de su carrera publicó muchos libros de ajedrez en 1958. Sus nuevas ideas en ajedrez. Fueron muy influyentes, en los ajedrecistas de los años 1950, y 1960. Además, fue un vendedor consistente a lo largo de los años. Antes de publicar en 1965, el libro Modern Chess Openings. Revisó la décima edición, junto al editor Walter Korn. También escribió en 1969, las introducciones del libro Mis 60 Partidas Memorables de Bobby Fischer. E instó a publicarlo cuando inicialmente, Fischer, se mostraba reacio a hacerlo. Otros libros bien recibidos son brillanteces modernas de ajedrez. Durante los años 1960, Evans desarrolló una muy satisfactoria carrera como periodista ajedrecista. Y ayudó a fundar el American Chess Corridor. Que se publicó entre 1961 y 1965. Fue editor de Chess Daguest. Durante los años 1960 y 1970. Y continuó, escribiendo regularmente para el Chess Live. La publicación oficial de la Federación de Ajedrez, de Estados Unidos. Y para Chess Live Online. Sus preguntas populares y su columna de respuesta eran leídas por más de 250.000 seguidores, cada mes, durante 30 años. Pero fue eliminada en 2006, como parte de un nuevo giro de edición para la revista. La columna semanal. Evans, en ajedrez, apareció en más de 50 periódicos distintos en Estados Unidos. También escribía una columna para el World Chess Network. Evans, también comentó algunos de los mayores encuentros, para la revista Time, y ABCS Wide World of Sports. Como la partida de Bobby Fischer, contra Boris Spassky, de 1972. La batalla por el título de la TCA, de 1993, entre Garry Kasparov, y Nigel Short. Y el match por el campeonato del mundo de ajedrez. Entre Vladimir Crowne, y Garry Kasparov, en el 2000. Las contribuciones de Evans, para incentivar la lectura, mediante libros, y columnas de ajedrez, por medio del periodismo ajedrecístico, le dieron muchos premios, como el periodista del año, de la Federación de Estados Unidos, en el 2000. Además fue incluido en el Salón de la Fama del Ajedrez de Estados Unidos, en 1994. Larry Evans. Fue un autor prolífico, y como todo buen escritor, es señalado por los críticos de la escritura. El destacado autor, y entrenador de ajedrez John L. Watson, maestro internacional. Hizo las siguientes observaciones sobre los libros y columnas de Evans. Al referirse de la siguiente manera. Gran sesgo. Largas historias de ignorar y distorsionar la evidencia. Y argumentos absurdos. El autor de ajedrez Anthony, Saidi, maestro internacional. Señaló que Evans. Trajo a su periodismo un gusto por el ajedrez intrigante, la experiencia personal en la cumbre del ajedrez estadounidense y opiniones agudas con respecto a la política del ajedrez, el cual contribuyó, a columnas picantes y concisas para lectores apasionados. El autor y maestro nacional de la USCF Bruce Pandolfine. Describió en el New Ideas Inches de la Rievares. Como influyente, y un libro de ajedrez de primer nivel. El destacado historiador de ajedrez Edward Winter, denota numerosos errores de realidad, y posible plagio en el trabajo, de Evans. Prince, argumenta que en la página 175 del libro de Evans Modern Chess Brillances, afirma que lo de Wig Prince, suspendió una posición claramente perdida, contra el maestro cubano Quesada. Y tuvo la suerte de que este último murió de un ataque al corazón al día siguiente. Prince, señaló que en realidad había renunciado al puesto, como lo demuestran las tablas cruzadas del torneo, que lo muestran como una pérdida para él. Y que Quesada jugó tres juegos más en el torneo antes de morir, cinco días después del juego contra Prince. Evans reconoció el error, y argumentó al decir que se debe admitir que es una buena historia. El historiador Winter terminó afirmando que la sinopsis atrae lectores. Larry Evans. Falleció el 15 de noviembre de 2010, en el Hospital Wachoe O'Freno, en Nevada, Estados Unidos, debido a complicaciones surgidas tras una operación en la vesícula. Gracias, por ver, el video completo. Suscríbete al canal. Tu opinión es importante. Me gustaría escucharte en los comentarios. Toca la campanita para seguir al tanto de información vital para el desarrollo mental. Y dale me gusta. Nos vemos en los siguientes, videos.